Los dirigentes del Partido Comunista, encabezados por el señor Guillermo Terrier, que es el presidente de este conglomerado de ultra, ultra, ultra izquierda, que en nuestro país tiene representación parlamentaria, tiene representación en el Senado, en la Cámara de Diputados, en diferentes organismos que incluso son de Estado, como podríamos decir el INH y en los diferentes sindicatos de nuestro país, de los colegios profesionales, y que en algunos países de Europa está prohibido, pero no sabemos cómo acá en Chile tienen tanto peso, tanta influencia. Están un poco dolidos con la democracia cristiana, están un poco resentidos, están picados, como decimos acá en Chile, con la democracia cristiana, y esto lo han demostrado así con burlas. Y este partido político, que es encabezado por Guillermo Terrier, ha usado un dicho que es, todo chiste repetido, sale malo. El presidente de la democracia, para, en el fondo, criticar a la democracia cristiana. El presidente de la democracia cristiana, Fouad Chahin, se declaró en contra de realizar primarias transversales en la oposición junto al Partido Comunista, junto al PC, asegurando no estar dispuesto, es decir, la democracia cristiana y su presidente, no están dispuestos a una primaria de toda la oposición, donde el que gane, imponga un programa, a su antojo, es decir, ya, por ejemplo, si gana una primaria con Jaue, por ejemplo, y gana Jaue, lo que no quiere la democracia es que ellos, por sentirse ganadores, supongamos, en el eventual caso, que fueran a una primaria con los comunistas y ganan a Jaue, que los comunistas impongan lo que ellos quieran, sin ningún contraveso. Entonces, eso recordemos que lo habría propuesto Daniel Jaue, es decir, Daniel Jaue habría propuesto que en esta primaria, que ellos quieren que se realice en la oposición, en este caso, entre los partidos de centro, de centro izquierda, de izquierda, de ultra izquierda, y de ultra, ultra izquierda, como los comunistas, el que salga ganador de ellos, y ellos tienen esperanza de ser ellos, con la persona Daniel Jaue, hagan absolutamente lo que quieran. Y eso, el presidente de la democracia cristiana, Fouad Chahin, dice que ellos no están dispuestos a hacerlo. Y esto, por la siguiente razón, el presidente de la democracia cristiana dice que no lo harían, porque resulta que el Partido Comunista ha tenido una involución, es decir, ¿qué quiere esto? Que han retrocedido sus pasos y lo que a lo mejor habían avanzado, que yo creo que nunca avanzaron nada, pero a juicio del presidente de la ADC, han ido hacia atrás, es decir, han vuelto a la violencia más extrema. Y eso lo pudimos vernos así, como han apoyado, por ejemplo, a la gente de la primera línea, como apoyaron cualquier hecho de violencia que se produce, siempre lo están apoyando. Recordemos que ahora la bancada comunista se fue en contra de la situación que se está produciendo con el carabinero que, defendiendo su vida, dio de baja a un violentista. Y ellos quieren que ese carabinero vaya simplemente preso. Entonces, ellos han valorado la delincuencia, el vandalismo, la subversión en forma permanente. Y eso es lo que dice Fouad Chahin, que han tenido una involución, han optado por la insurrección. Es decir, esto es importante, amigos, porque esto lo está reconociendo la democracia cristiana. Entonces, es momento que la democracia cristiana se ponga más firme. Si tienen esta convicción, este convencimiento y están absolutamente seguros que, de lo que todo el mundo patriótico sabe, que el comunismo está involucionando y se está yendo más hacia la insurrección aún, bueno, aíslenlo, aíslenlo absolutamente y promuevan que estos tipos sean aislados. Entonces, finalmente han tenido una involución, han optado por la insurrección y no por la vía institucional, alegó, esto lo dijo el presidente de la democracia cristiana en referencia al partido dirigido por Guillermo Delier, esto mientras fue entrevistado. Estas declaraciones que realizó Fouad Chahin causaron, sacaron roncha en el partido comunista quienes a través de sus redes sociales, porque ustedes saben que ahora el comunismo y en general la ultra izquierda chilena quieren ponerse activos y empezar a ganar la batalla también en las redes sociales, porque resulta que en las redes sociales donde hay gente más pensante y donde está ganando principalmente el mundo patriótico, ellos quieren ponerse fuertes y quieren empezar a ganar esta lucha. Entonces reaccionaron a través de sus redes sociales a los dichos que dijo el presidente de la democracia cristiana. ¿Y cómo lo hicieron? Ironizando, porque saben finalmente que el partido demócrata cristiano en esta pasada tiene razón de no querer ir con los comunistas, pero ellos como saben que los demócratas cristianos en esta pasada tiene razón ironizaron con la situación y le respondieron al estilo en uno de los memes más populares de internet, es decir, están diciendo en el fondo que todo chiste repetido sale mal o que esto lo señaló el partido comunista en su cuenta oficial de Twitter diciendo algunas otras cosas que podríamos catalogar como estupideces. Esto haciendo referencia a la imagen de un niño asiático que sale remedando a otra persona, es decir, una cuestión de un nivel absolutamente bajo, es decir, usaron un meme para referirse a esta situación en vez de tomar esto como una crítica seria que tiene mucho fundamento la que está haciendo la democracia cristiana, porque si la democracia cristiana está haciendo esta crítica, en realidad hay que reconocer que tiene fundamento. No puede una oposición seria ir a una primaria con un candidato del partido comunista como Daniel Javi, que está ampliamente cuestionado por corrupción, que está ampliamente cuestionado por amparar a gente que participa en actos reñidos con la legalidad y entrar bajo las reglas del juego de que si llegara a ganar esta primaria el partido comunista, el partido comunista gobernaría sin ningún contrapeso y Daniel Javi en este caso podría imponer el plan que él quisiera sin ningún contrapeso. Eso es lo que no quiere la democracia cristiana, lo que está criticando de una forma bastante lógica, con bastantes argumentos, pero como la gente del partido comunista no tiene fuerza para refutar con hechos, con datos, con cosas realmente verdaderas, con antecedentes, tiran todo esto a la chacota y se defienden con un meme, nada menos que con un meme. Con eso se defiende el partido comunista, de esta, en el fondo, posición que está tomando la democracia cristiana para no querer ir con ellos a una primaria. Entonces podríamos sacar en claro que Fouad Chahín está diciendo que no está dispuesto a ir a una primaria con el partido comunista porque el partido comunista ha tenido una involución y han optado por el camino de la insurrección. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad que un partido, dice Fouad Chahín como la democracia cristiana, se comprometa a ir a una primaria con un partido como el comunista y con un candidato como Daniel Javi que han sufrido una vuelta atrás y se han acercado de forma muy peligrosa a la insurrección absoluta. Y esto recordemos que el partido demócrata cristiano ya había criticado al partido comunista primero porque la tienda, es decir, porque los comunistas se negaron a firmar el acuerdo de paz que también fue medio mentiroso del 15 de noviembre del 2019 para una nueva constitución. Luego lo calificó de retrogrado y meses después dijo que si se querían sumar al apruebo lo debían hacer en una tercera línea. Es decir, el partido comunista ha demostrado una inconsecuencia absoluta con el respeto a la democracia. El partido comunista no cree en la democracia, el partido comunista solamente usa la democracia para su conveniencia y el partido comunista, según las palabras de Fuad Chaín y que compartió muchos, ha seguido demostrando cada vez más una involución hacia los rivetes más violentistas de este partido que son la insurrección absoluta. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!